¡MÚSICA! 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 buenos días familia qué tal cómo estáis hoy es día 6 de noviembre sábado nos vamos de comidita a un mexicano de tomar en sevilla se llama tequila y nada vamos a disfrutar el día en familia aquí hola saluda a la familia hola como dice mi niño hola hola y nada pues adelante bajar y me saluda chicos y aquí va adrián hola qué guapo mi niño y nada pues eso os iremos contando un poquito bueno comentaros el mexicano de al que vamos nos ha costado algunas semanas coger reserva cada vez que llamamos el día antes o dos días antes ya no hay la verdad que es un sitio espectacular mexicano que está de los mejores valorados de andalucía y nada vamos a disfrutar de las delicias que nos da ese restaurante iremos enseñando un poquito los platos y bueno para la gente que no sé si hay de alrededores espectacular es una maravilla ah ah y y un peinado de estudiante de derecho si hago le corto el pelo ponérmelo en comentarios aquí abajo le corto el pelo a Hugo mirad que cosa más chula tiene aquí detrás con unas pelitas a ver si me deja ¿veis los rizos que tiene aquí detrás? mira que rizito entonces me gusta me gusta lo de los rizitos pero mira que pelo más liso tiene por delante se come como bien para esto solito bueno, os contamos la película un poco ¿vale? estamos en Sevilla en el Centro Comercial Lago hemos comprado para que Adrián haga una hora de aventura en un... no sé cómo se llama y vamos a... como es de tema de deporte y eso le he comprado a Adrián porque va un poquito arreglado entonces le he comprado un chandita un pantalón de estando y una camiseta de mangas puertas pero y más de esta nave vale una camiseta porque él se puede poner como una bombillita cuando termine de la hora de deporte y entonces pone ese ratito que él va a estar jugando entretenido que nosotros bueno, se me hará mi café o no vamos a ir a mirar una cosilla para irme creando y bueno, ese es el plan íbamos a ir a un parque de Sevilla para que los niños jugaran pero mira estaba toda la zona acordonada no, no, petada no, es que hoy es el día que sale aquí por Bifo el... el gran poder o algo así va a salir el gran poder en Sevilla por aquí va a salir hoy aquí el gran poder en Sevilla y entonces está todo un poco masificado aquí no hemos terminado siempre con este lado está llenísimo porque es muy grande y nada estoy buscando a Jaime y vamos a meternos en un baño para que este se cambie y podamos ir a lo de la aventura ahora os cuento un poquito ¿vale? sí son unas clases de peeling aquí al aire libre mira, os lo pongo y ahí tenéis al peque que no para colega solo quiere andar y andar y andar ahí va Hugo Hugo si Adrián nos hace la pregunta preparada obligatoria en la tienda Lego no está contento el muchacho pero además es que se mete para adentro sin preguntar ahí está mirando Lego no me voy a comprar ninguno vamos tengo 200 millones de Legos en casa no me da la gana vamos hemos intentado berendar pero está petado ¿vale? todo todo bueno aquí han puesto una pastelería nueva que es la campana y es llena o sea no hay ni un solo sitio y nada ahora lo que vamos a hacer vamos a ver si compramos aunque sea en Mercadona algo de merendar que el Mercadona de este de aquí es de los nuevos y tiene pastelería y y no sé ahora os contaremos qué vamos haciendo pero vamos sentarnos en una cafetería de las que hay aquí a merendar está prácticamente imposible cola pero cola, cola, cola vamos imposible merendar bueno pues ya vamos de vuelta al coche está bastante retirado y nada pues hemos estado muy bueno merendamos merendado bueno os he comentado antes como no había donde sentarnos pues bueno al final hemos comprado en el Mercadona como he comentado antes nos hemos sentado en la zona nueva que hay de para tomarte un cafelito allí en las mesitas del Mercadona donde puedes calentar también cositas para los biberones de los niños y eso y nada allí hemos merendado y vamos para casa vamos hacia el coche y nada nos queda una horita de camino para Huelva y bueno pues ya después nos vamos despedirnos ¿qué tal el día? que bastante bien ¿te ha gustado un toncé la tirolina y bueno y el mexicano ha sido espectacular guay el mexicano es espectacular el mexicano es que es para ir o sea los que os guste la comida mexicana y seáis de Huelva o Sevilla o alrededores o vengáis a a Sevilla visitar Sevilla en un sitio súper bueno pues nada ya estamos en casita ahuitos le estoy dando un puré de pescado aquí mira el baile mira que gracia el baile viene va y viene a la tele va y viene papá y nada papá su única persona existente en el mundo es ay mi niño que quiere la cuchara su única persona existente en el mundo es papá papá o sea yo cuando llora nada menos y no siempre no siempre no siempre y nada aquí ya nos hemos puesto los pijamas el niño va y viene y se come el puré ven papá Hugo Adrián está un ratito ahí jugando con los amigos y nada pues aquí vamos a despedir el vlog si os ha gustado darle un buen like suscribiros al canal por aquí debajo y nada pues hasta el próximo vídeo chao